En este momento estamos a la espera de que se reanude la continuación de la audiencia preliminar que venimos celebrando ya desde el mes de febrero. Esta sería la sexta sesión de esa audiencia preliminar. Esta audiencia se ha prolongado en el tiempo por cuanto no hemos aprovechado la oportunidad del día para hacerla. Nos fuimos convocados a las 10 de la mañana, ya son las 12 del mediodía y todavía no ha comenzado. Son 17 imputados, son 17 acusaciones. Por ello el Ministerio Público ha estado en uso de la palabra durante estas cinco sesiones. Estimamos hoy que el Ministerio Público culmine con sus argumentos fiscales para dar paso a las declaraciones de los imputados que así a bien lo tengan a hacer.